Bueno, lo prometido es deuda, ya estamos con el doctor Ernesto Fernández Eseña, nuestro médico cardiólogo que ya está listo y preparado, que nos va a hablar acerca del coronavirus, COVID diecinueve, y sus efectos en el corazón, que esto es muy importante, por eso decimos nosotros, mucho cuidado con el adulto mayor, que es importantísimo. ¿Cómo está, doctor? Pues aquí preocupado. Sí, ya le di la cara de preocupado. Pero, estamos con confianza de que toda la población mexicana y que nos escuchan, pues van a hacer atención a las indicaciones internacionales que hay acerca de esta pandemia, que es una realidad. ¿Qué podemos hacer? Antes de hablar sobre el corazón y el coronavirus, doctor. Primero, que no cunda el pánico, eso es muy importante, no hacer compras en exceso de pánico, así es, enseguida informarse en el aspecto de que lo que está ahorita sirviendo en otros países para tratar de contener la infección y que está funcionando en países como Asia, es el distanciamiento o el aislamiento, lo que es hacer el manado del aseo continuo de manos, y lo que es también no acudir a zonas muy pobladas, por ejemplo, o de reuniones como lo que son conciertos, iglesias, las universidades, escuelas, todo eso, qué bueno que afortunadamente en ciertos lugares ya se están clausurando las actividades, pero eso por el momento es lo más importante. Otro, estar muy atento de los síntomas, por ejemplo, que si uno tiene fiebre, si uno tiene fiebre, si tiene dificultad para respirar, hay que acudir al sistema de emergencias primero llamando y dando indicaciones a los números que se proveen a nivel federal y estatal para que sigan las indicaciones, y en dado caso, afortunadamente, en el gremio médico, existe, y ahorita hay el hashtag, que lo pueden ustedes ver a nivel Facebook, que se dan asesorías electrónicas sin ningún costo para orientar si esa persona tiene algún tipo de gravedad como para llamar y hacer pruebas de coronavirus. Esto se me hace muy importante, doctor, también hay que hacer hincapié respecto a esto, usted como médico, usted que está viviendo este tipo de situaciones, llegas de viaje, porque están llegando aviones de diferentes partes del mundo, en fin, que vienen a México, en fin, si tú vives en cualquier parte de la República Mexicana y llegaste de viaje del extranjero, de Estados Unidos, de Europa, en fin, te tienes que aislar, ¿no? Es correcto. O sea, tienes que tomar medidas precautorias respecto a esto. Así es, de hecho aquí ahorita en este momento, más vale exagerar, si llega alguien de fuera del país, que vino de zonas donde ahí está la pandemia muy activa, que es un problema de salud enorme, por favor, hay que aislarse y hay que llamar a los laboratorios que están certificados, hay laboratorios que ya estaban a punto de certificarse por lo que es el INDRE, para que les tomen las muestras y en veinticuatro horas les responden si es o no positivo para el coronavirus. ¿En veinticuatro horas ya? Usualmente sí, sí, se están reportando en veinticuatro. ¿Quién nos da esta información? A nivel federal, en hospitales particulares. Perfecto. Esto es muy importante, tomar estas medidas que es interesante. Ahora bien, ¿cuánto tiempo nos tenemos que aislar? O sea, el periodo de incubación, ¿cuánto tiempo te tienes que aislar? ¿Llegaste de vacaciones, llegaste de algún viaje, tuviste contacto, no sabes si te va a dar o no te va a dar? ¿Cuántos días? Lo ideal es por lo menos lo que estamos viendo por el tipo de comportamiento que tiene el virus son dos semanas. Dos semanas, quince días. Perfecto. Esto es muy importante. Bueno, vámonos ahora sí con el tema, doctor, corazón, coronavirus, ¿qué pasa con esto? Ahora, actualmente, como es una cepa que no está descrita, se está aprendiendo y se está publicando información diariamente acerca de las recomendaciones de lo que se debe hacer en el aspecto cardiovascular y circulatorio. Lo que sí se espera es que incremente de manera eventual en las próximas semanas y par de meses la tasa de infartos agudos de miocardio, eventos vasculares cerebrales y, obviamente, curiosamente, las personas que tienen estas cuestiones son personas que ya son vulnerables per se al virus. O sea, aquellas personas que son mayores de 60 años, que tienen alguna inmunocompromiso y que tienen alguna comorbilidad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión arterial sistémica crónica, obesidad, dislipidemia, todo ese tipo de personas que no es nada despreciable la cantidad de personas que viven con alguna enfermedad de este tipo o que tienen esta edad, se deben de tener mucha precaución. Por eso es muy importante, por eso empezamos con estas medidas. El aislamiento. Exactamente. Y empezar a tener atención en lo que se le indica a nivel mundial. O sea, eres hipertenso, tienes problemas de corazón, hay que estarte checando. Sí, hay que estar pendiente. Hay que ir con tu médico cardiólogo. Si tuviste contacto con alguna persona que llegó de viaje, entonces hay que cuidarse. No hay que exponerse. Exactamente. Porque esto se puede delimitar si no se expone a uno a este tipo de situaciones. Doctor, su número telefónico, si tenemos alguna duda, si queremos platicar con usted. Al 3316-955-216. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos.